hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno el día de hoy vamos a volver a reaccionar al tráiler creo que me olvidé la última vez que reaccioné un tráiler pero bueno voy a reaccionar el tráiler de una película que la verdad que fue muy bastardeada a lo largo de toda su saga que vamos a tener una remake y no es otra que recién y bueno este remake la verdad que fue un cambio total vamos a ver qué onda el tráiler yo soy muy fanático de los primeros juegos te diría está el némesis el 3 que fue en la play 1 así que he visto algunas que otras fotografías y hay cosas buenas y cosas malas pero la verdad que quería reaccionar el tráiler porque es una saga por lo menos los juegos me apasiona mucho la serie de netflix me gustó si hay una serie nueva netflix y las películas animadas para mí son muy buenas así que vamos a ver lo tengo acá reaccionamos y espalamos no tardemos más vamos para el vídeo bueno lo tengo acá lo tengo preparado si vamos a reaccionar en 3 2 1 un like como arranca en el vídeo verá lo de la 1 lo de la 2 el escuadrón que no sean mierda en el videojuego callas codalario me arrovia mel los hermanos claire y chris mira esto miedo es muy 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 chill mirada que hace la chica que hace chill qué pinta mira el camión de la 2 con el inicial con el inicio el juego la 2 me está comprando ahora por ahora los perros son vivirá el del helicóptero el chabón de la 3 ese es león es el chabón de la casa de león más o menos mira westcler alerr me está comprando el que hace de león la verdad que no no me encaja el pero claro con la campera roja como como en el juego mirá esta chill hubo la mansión más chiquitita pero mirá el de león el zombie de la 1 que está con el inicio del juego del león del 1 con linda perry de fondo con el tema de linda perry infaltable los bichos los liker creo que era de la del segundo juego vamos termino bueno amigos qué les puedo llegar a decir aunque no lo crea me gustó mucho el trailer yo no sé si es porque para que me sacó esto porque está molestando ahi está mira me gustó mucho el trailer yo no sé si es que me están jugando con el tema sentimental porque lo vuelvo a repetir soy muy fanático de los juegos el 1 el 2 y el 3 me encantan me compro por el lado de las referencias al juego que eso fue una de las grandes quejas de la saga anterior del director paul es anderson y interpretada por mila jovi la famosa alis que te diría que hasta la 3 me gustó mucho es más la fia del cine la 1 la 2 la 3 la vi en el cine porque me gustó ya a partir de la 4 ya fue otra cosa pero me compro por el tema de las referencias lo que mejoran con el tema de las referencias porque hay una escena y donde está en este grupo comando con las máscaras que aparece en el juego en el segundo juego se recibe nivel 2 en partes como en las mansión también que es en la gran parte que se juega el primer juego que otras referencias teníamos el camión el camión ahí con el zombi cuando arranca la primera escena de clark llegando el moto encima también como en el juego la verdad que muchas referencias al juego muchísimas referencias al juego repasemos teníamos como le dije el camión si la clara el moto el zombi doctor el que tenía el delantal blanco que aparece en el juego de la 1 si en el inicio juego de la 1 es es el mismo yo para en que es el mismo pero lo voy a buscar cualquier cosa lo pongo a cámara ahí ahí es ese no es ese bueno me gustó si ya le digo callas codalario me gustó mucho como como clark si la verdad que le pega le pega bien le pega bien como como el personaje en robia mel creo que es rodea mele el el actor que hace del hermano de chris de chris renfield también está muy 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 acorde aunque te digo que el que estaba enlace en la saga de paul es anderson también me gustó mucho si es el chris renfield que es el muchacho de prisión break que otra cosa más él no me acuerdo el nombre del actor que hace de albert weskler también te lo compro me resuena el tema de león el tema de león me suena me retoca un poquito porque para bien o para mal le pegaba el cast en el el león ese que nadie que apareció en la película por les anders creo que las cinco que apareció el león ahí pero bueno me gustó mucho el tiempo de los chalecos de leer con el ricón ricón policy district está muy bien hecho muy bien hecho mucha referencia al juego mucha eso eso por ese lado me compraron se nota el tema del cgi se nota que que falta cosas en el cgi pero bueno es el tráiler seguramente le faltará pulir algunas cosas no vi bien ahí cuando se estrenará pero en el comentario fijado lo voy a dejar con más detalle en la data de la fecha de estreno de la película así así que bueno nada yo no sé ustedes a vos a vos que son falando y como yo de los videojuegos que te va a parecer que te aparece esta película desde tengamos con el tema de los efectos especiales falta falda police nota que acá no está muy bien el tema del efecto especiales pero bueno como le digo hay que pulir lo más vamos a ver yo por ahora me compraron estoy adentro estoy adentro tengo miedito con las películas basadas en videojuegos pero hay que hay que ver porque tuvimos hace poquito con la de sony que mal que mal salió buena así que vamos a ver vamos a ver quiero saber tu opinión con respecto a la película si te gustó el cast si te gusta cómo viene la cosa vamos a ver vamos a ver yo siempre soy positivo con respecto a los tres de las películas aunque sean malos porque después te sorprenden y la cosa es así chicos no quiero estirar más la cosa porque era solamente reacción pues si no no es un vídeo muy largo dejamos en los comentarios que que si espera la película no si estamos enterados que veía película nueva remake de recent evil los quiero mucho los invito a este domingo vamos a hablar en el canal de marvelitas channel del amigo mani que en la descripción está el canal de él vamos a debatir sobre la temporada en general de what if si a las 18 horas de argentina gente los quiero mucho chau chau